¡Viva el Plinky Plinky! ¡Exactamente! ¡Viva el Plinky Plinky! ¡Cerráos los ojos o poneos las gafas, lo que más rabia os dé! Porque nos vamos a teletransportar a un lugar de Castilla que se llamaba Villar del Río en la película de Berlanga, pero que en realidad se llama Guadalix de la Sierra. ¡Un, dos, tres! ¡Go! 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 Los mandamientos de amor te vengo a cantar, paloma. No sé si te daré gusto, pues los traigo en mi memoria. Pues los traigo en mi memoria. En el primer mandamiento la primera cosa es amar. Es tanto lo que te quiero que no te puedo olvidar. Que no te puedo olvidar, que no te puedo olvidar. Contra el segundo he jurado, más de dos mil juramentos. De no olvidarte jamás, no olvidarte ni un momento. No olvidarte ni un momento. Contra el tercero en la misa nunca estoy con devoción. Porque te pones delante robándome el corazón. Robándome el corazón. COMO COMO VAMOS secreto, dos palabras en secreto, el quinto no matarás, yo no he dado muerte a nadie, el muerto es mi corazón, tú fuiste quien le mataste, tú fuiste quien le mataste. Niña que estás al balcón y luego te metes dentro, que haces pecar a los hombres contra el sexto mandamiento, contra el sexto mandamiento, el séptimo lo matarás, yo nunca he robado a nadie, solo a robar a esta niña, si no me la dan sus padres, si no me la dan sus padres. 1, 2, 3, 4! Octavo, no levantar, falso testimonio a nadie, como a mí me levantan las mocitas de esta calle, las mocitas de esta calle. Noveno no deseará nunca la mujer ajena, aunque yo solo deseo la que merece la pena, la que merece la pena, el ritmo por terminar, vamos a jugarnos juntos, vamos a hacer amor, que le den a todo el mundo, que le den a todo el mundo. Los hermanos Cubero, ¡viva la Alcarria! ¡Viva la Alcarria!